Pero, pero, Jager, ¿cuál es el procedimiento mental? ¿Cuál es el procedimiento mental? ¿Cuál es el procedimiento mental? ¡El procedimiento mental es un clavo! ¡La maté! ¡Porque soy faker! Voy a morir. No, porque se murió. Uf, menos mal, porque me moría, ¿eh? Lo mataba, pero me moría por la torre. ¡Ah! 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 Te mueres tú, crack. Lo siento que yo estoy en un píxel. Lo siento. Eh... Le podía haber ayudado, pero la verdad que está... Os cuento una cosa que me pasó ayer. Ayer por la noche estaba yo drogándome como un puto cosaco. No paraba de meterme pastillas. No paraba de meterme pastillas a cooldown, pero era más. Cada pastilla que me tomaba tenía una probabilidad de generar otra pastilla. Y al final... La cosa... Acabó... Tal que así. Soy un microbio. La droga me consumió. Y no soy sino un vestigio de lo que era. Pero escupo... Tremendas bolas. ¡Facilito! ¡Apañado! ¿Puede? ¡Hostia! Mira que tiene el Straybreaker, eh. Tengo hambre. Son las 11 y 49. No he parado de jugar al LOL en 7 horas seguidas. Me quiero morir. Voy a bajar a Diamante 1 si pierdo esta partida. Pero no pasa nada, chicos. Porque lograré ser el rey de los piratas. ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¿Qué pasa conmigo, tío? ¿Qué coño pasa? ¿Qué me mata el minion? ¿Por qué? Si no palmas más en esta partida, regalo 5 subs. ¡Pues ya he muerto! ¿Pero qué? Eso implica que he estado 45 segundos seguidos pegándolo a la torre. ¿Qué hace con este teleport? Monque. 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 ¡Ay, el monque! Con el martillo. ¡Lol! ¡Mueve los pectorales con el baile! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mueve los putos pectorales con el baile! Yo también puedo, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo también puedo, tío. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! 58% de winrate, ¿en serio? ¡Wait! ¡Espera, es Faker! ¡Era un bait! ¡Era un bait! ¡Es Faker! ¡Olvídalo! ¡Era un bait! No, pero tiene barrera, hijo de puta ¡Yiii! ¡Cómo lo sabía! ¡Y se salva! ¡Vale, se murió! ¡Let's go! Hostia, es el faker No esperaba esos moves del Lee Sin Oh, my bad, tío, lo podríamos haber matado My bad, chaval My bad, my bad, my bad, my bad Cuidado Cuidado Estoy muy low Pon, pon ¡Salió todo bien! ¡Todo sale bien! ¡Todo sale bien, gente! Hostia, vale No ¡Uy, va! Se me fue el dedo Parece que haya tirado la ulti como... Para quejarse, ¿no? ¿Lo quieres? Tómalo Me cago en pazos Es que como empiezas así, pazos, tío Mira, mira Bueno ¿Se entiende? Con la banderita y todo Mi hijo te alimenta un tiburón Vale, bien, bien Se mantiene Hostia, pero que dibujo ¿Se hace? Muy bien Se perdió Un lobo Yo vi un lobo ahí Lo siento mucho Pero vi un lobo Muy bien Muy bien He visto un lobo El hijo te le da una unidad de aguita Tremendo tumor Tremendo tumor Tremendo tumor Tremendo tumor Corriendo en la alfombra roja Pues ya, ya sé de dónde viene esto Me ha llegado a mí Ahhhh Vale, ya sé lo que va a pasar El cerdo vuelto corre los 500 metros de atleta Y un poquito negro, iba a decir Ah, sí, era esto El cerdo llegó a su objetivo de crecimiento De crecimiento A mí Puto borja, tío Cuerpecito chiquito Cuerpecito chungo Poco la hidrocefalia Es un lore ya Hostia Es muy bonito Cora, la verdad Cerdo cabezón simpático ¿A dónde irá? Estamos simpáticos ¿A dónde irá? Oye, el cerdo al menos se mantiene Puto cerdo cagón Se perdió la hidrocefalia aquí Hostia, pavos Hostia, pavos Hostia, pavos Poño Cambiando el orden Joder, macho, qué duro es Este puto pavo Qué duro el Wukong, eh A la Jager ya complicado Eh, pero la he salvado un poquito, eh La he salvado un poquito Joder, calcetín tirado Probablemente spider calcetín Joder, calcetín tirado La he salvado un poquito Joder, calcetín, huele, peste, tiene moscas Joder, calcetín, pico, 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 pico Joder, pico, 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 pico Joder, macho, ¿cómo tiráis los heraldos tan mal en Hielo? Me cago en vuestra putísima madre, tío. No me matas, ¿no? ¿Verdad? No, de hecho te mato yo. ¡Ja, ja, 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 ja! Desconoce usted el poder de la... Eh, yo aquí... Bueno... Yo he puesto esto. Yo no he hecho mi mejor dibujo en esta, la verdad. ...peleando con un paquete de cepapas de MC Donalds. Hostia, claro. No, no por un... ...doraemon pelea con un man por unas patas fritas de MC Donalds. No es mi mejor dibujo en este... Claro, todavía no. Yo creo que no es... Ahí se ha mantenido, ¿eh? Ahí se ha mantenido, sí. Doraemon luchando por unas papas contra hombre punto. ¿Hombre punto? Yo voy a decir esta. A boxeo, además, ¿eh? Maravilloso. Doraemon pide unas papas en McDonalds, el colgao. ¿El colgao? Hostia. Se perdió. En coreamen con gorrocoptero. Sein. 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 Hostia. Está malito. Está muy malito. Hostia, esto está mal. Está pochito. Oh, míralo. Cazadita. Tempillo. Tío. Wow, soy muy clean, ¿eh? Con Orn. Soy muy clean con Orn, gente. Soy muy clean. ¿Qué en autobias? Joder. Joder, el concepto, chaval. Está bueno. Lo siento, bueno. Me ha llegado. Me he dicho que me he metido un superhéroe en el parque. ¡Ja, ja, ja, ja! Es listo. Ah, vale. Me ha llegado esto. Mucho mejor. Hostia, pazos. Pensaba que era mi dibujo. El cíborg elefante ha echa rayos por los ojos de Itamiel. Claro, claro. Puta madre. Tú y yo te de gimnasio, ¿eh? Por eso. Súper elefante para rayos. Súper elefante. Ah, claro, rayos. Perfecto. Vale. ¡Ay, qué bonito! Mira la escuela. Ahí está. Súper elefante. ¿Cómo os da tiempo de dibujar tan bien? Ya, ya. Los tipos eléctricos. Aquí todos lo hemos clavao, ¿eh? Hostia. Perfecto. Súper elefante tiene poderes eléctricos. ¡Qué bonito! Somos expertos. Y yo acabo de cometer una falta autográfica importante. Superman elefante dispara rayos eléctricos. ¡Poder! Mis disculpas. Mis disculpas. Blitzkran. Mira, mira el gancho de Blitzkran, ¿eh? Se viene el gancho. Hostias. 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 Estoy muy orgulloso de mi dibujo de Cora. Creo que ha llegado esto, ¿eh? A mí me ha llegado. Gracias, Diego. Ya está. Así normal que sobre tiempo, ¿sabes? Hostias. 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 Todo el momento se abre una cuenta de... Pero, pero, Jäger, ¿cuál es el procedimiento mental? ¿Cuál es el procedimiento mental? El procedimiento mental es un clavo. Adiós saco Buenísimo Bueno ha matado a Cain No está tan mal ¿Vale? Está pegando de fril a Poppy Tiene que matar Tiene que hacer cosas de Poppy ¡Oh! 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 Dámelo Que me mata el minion Que no tengo maná ¡Hostias! Lo ha empujado dentro de mi cua máxima potencia ¿De qué dibujo estás hablando, Jen? ¿De qué blanco? ¿De qué blanco? Es un carro de un libro Y no es esto La nariz y la boca Además le puedes poner voz A la persona que habla así Exactamente Es Rajoy La cabeza es un ojo No, es M Es M, perdón M punto Yo no sé de qué dibujo El mío Estás hablando de mi dibujo Pero no lo veo ¿Cómo? Es un ojo grande Una nariz y una boca La cabeza es un ojo ¡Ah! ¡Ya ves! He dibujado una boca ¡Hostias! Ya ves He dibujado Nah Soy un artista incomprendido, gente Es de rosa Hostias Es verdad que es la nariz Con un ojo enorme Es verdad Ojo hipertrofio Es la nariz con un ojo enorme Te sorprende, ¿sabes? Sus habilidades que no conocía Yo me acabo de descubrir a mí mismo Jen Has descubierto una parte de mí Que desconocía Véndelo 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 con NFT Haz un NFT Haz un NFT Tía, necesitamos los tanques Un ítem que dé resistencia Necesitamos los tanques Un ítem que dé resistencia Y cortacuras Porque es que si no No se puede jugar al LoL, tío Contra Silas Ni contra Gwen No me acuerdo del todo No creo que es lo que he puesto yo Pero... Había un NFT Eso seguro Ed 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 en una ETT Ed buscando trabajo Bueno, vale Muchísimas gracias, Joaquín Por ese Twitch Prime de dos meses, tío Muchísimas, muchísimas gracias, Joaquín Ha vuelto, ha vuelto Ed en el mismo Funcionario Está enfadado ahí Se ha ido, está ahí Ah, de peineta a Correos Adiós Bueno Es el símbolo de Correos Lo he buscado Y lo he buscado como puedo Los de Correos Que no le mandan las Bien, se ha entendido Se ha entendido No me da tiempo Muchas gracias, Felipe Es el símbolo de Correos Es el símbolo de Correos En señalar a los culpados Sí, pero que es el símbolo de Correos ¿Cómo, AET? No tal vez Claro, AET hay Correos Has hecho un pedazo de dibujo ahí, Guine Joder, he dicho Ed Raekest Ed Raekest Ed Raekest Ed Raekest Ed Raekest Menos mal que no continúa Menos mal que la luna Ya llegan los tanques Abran paso Así entraron en Polonia Los alemanes Ya llegan los tanques Ostia Perdón, Cora Perdón Cora le da las gracias por la suba Una pantalla mal Una pantalla mal Hostia Es súper atractivo Es calamardo guapo Es calamardo atractivo Encima atractivo He plasmado la suba Gracias, Diego Y Asmeme Del cárcel Pero es de Floreo Pero no a Borja Pero no a Borja A ti no A ti no Ahora menospreciando la sub de Borja Te quiero No, 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 no No, no, no No, no, no Quiero más primes Lo siento No, no, no Me quiero de persona Me he dado tiempo después Yo, Jager Evidentemente no sabía No he cuidado No he cuidado No he cuidado No he cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No he cuidado Las palabras de eso Yo que sé Eh, eh, se ha entendido Eh, eh, se ha entendido El mismo color Sinergia 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 Baiteado Puto Piri bim pin Piri bim pam Joder macho Como les gusta cortarme las Cómo les gusta Cómo les gusta Cómo les gusta encantar Cortarme el El crafteo Tío, les encanta Es una cosa bárbara Les encanta La verdad Muy tres dealer, eh Se perdió el color De naranja Eso se va a convertir En una polla Ole, ole Tía, ya sé lo que es Lo que me llegó a mi madre Fantasí Parece que pone Cantasí, ¿no? Cantasí Fantasí Maravilla Se van perdiendo cosas A, a mí me parece muy valiente Por parte No, 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 no No lo reconozco Ah, esto es lo que me ha llegado a mí Claro Vale Es que se va convirtiendo En un caracol No, no, no No, no, no No, no No, no Es un caracol Es precioso La evolución de estos Es precioso ¿Veis? Al final quedó bonito Como el vino ¿Veis? Maravilloso ¿Veis? 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 Leveil 6o Triple kill Orning Triple kill Level 6o Ay, 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 ay. Efectivamente. Cagué, 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 cagué. Vale, aquí a mí se me han olvidado los colores. Más chido, más chido. Vale, hostias. Paz y amor, ¿eh? Paz y amor, que flipas. Se ha ido a la mierda. No, lo sé. ¡Cosa! Los tiempos, los tiempos, se me han olvidado los colores. Cosa. Madre mía. Ha acabado… Vale, ya sé lo que es. Cosa. Ya te menté, ya no podía más. A mí me ha llegado esto, claro. Cosa, cosa. Puto vago. Y Borja hace como que se da por aludido y dice, bueno, sí, es verdad, yo te reconozco. Me lo llevé yo, el puto dragón de mierda. Ah, Jinx, haz algo, por Jesucristo. Ahora… Este vale de scroll, ¿eh? Este vale de scroll, creo. Aquí se ha perdido un guo, el concepto de bocas. No sé, me flipa. Sí, bueno… Hay una cosa, no hay idea. No sé qué tipo de bocas… Mágico. Y ahora llega el concepto de bocas. Al final va a ser un ugu. Tendría que acabar siendo un ugu, sería bueno. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Me gusta mucho que hayas dejado una sin tachar. Sí, lo dejé a mostrar, dije, no estaba segura. No estaba segura. Oh, ahora son rojas. Ahora son verticales. Ahora son verticales. Ey, está muy bien este videojuego, porque así sabemos qué carencias tenemos cada uno. A uno se lo vean los colores, a otro la dirección de las líneas. En este caso, eran demasiada raya para Enoch. Enoch, Enoch es colores. Con más dedo me pongo tomo. ¡De acuerdo! ¡No! ahora tiene novia spider calcetín tiene novia que con es spider calcetín es más grande el niño que el padre es más grande el niño que la mamá es más grande el que la mamá es más grande el que me ha llegado no va a describir las piernas de ti esas exclamaciones van los dibujos a jagger a morir a ver es la vida llegas al jagger y acaba no pases tanta rabia paso mucha rabia porque voy a bajar diamante uno hostia puta y el fiddlestick no tiene la ulti porque es muy malo tío lo robó con la Q me cago en mi putísima madre yo robo el dragón con la A y el Sion roba el puto Nesser con la Q toma una mejora hijo de puta ay se me ha perdido no me ha acordado del Sosho pero se ha perdido muy fuerte los colores han aguantado creo ya está ya sé lo que me llegó él aquí no ha aguantado nada él ya está clara mira Cora ha dibujado la bandera de Uganda te estás quitando las gafas te estás quitando las gafas perdiendo la cabeza ya totalmente yo pensaba que era una batalla pokemon o algo de esto parece un emoticono de un programa ofimático pero fijaos hay un jaja en un lado y un jaja en el otro como las tortugas ha aguantado la tortuguita y murió la tortuguita es un tanga es una cremallera bajándose o un escote o un escote no sé joder la vas haciendo splitpus en top dios que pedazo de ulti acabo de tirar imagínate si hubiese robado el dragón encima eh mamá está metido en un condón amarillo está metido en un condón está metido en un condón oh lo siento lo siento vale pero yo estaba casado aquí muy pronto mirad este está guapo el primero el primero ahora hay menos rayos pero se mantiene ya han poblado la tierra ahora hay cuatro personas porque son pinturas rupestres bestias lo que dibujaron nuestros ancestros ahora se lo que me ha llegado no hay nadie ya no hay pitos ya no hay pitos ahora están en la mesa seamos optimistas el negro se mantiene no hay no hay no hay no hay no hay No, 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 no. Ya veo. Es que el odio hacia la piña con pizza me puede. Se la ha roto el corazón. La paella ya… La paella se fue. Ni siquiera se intenta saber qué es el círculo. Ni se intenta convertir en nada. Vale. Ya desapareció el círculo. ¡Ostras, tío! Vale. La persona superada por los argentinos. ¡Dios, tío! ¡Tomo ya! Se ha mantenido el maestro de esa persona. Parece la persona. ¡Ah, no! ¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¡Hay desamor! ¡Han cogido! ¡Han cogido la piña! ¡Sí le han cogido la piña! ¡Se ha robado la piña! ¿Has sabido que eso era un corazón? ¿Alguien ha entendido que el botijo ese era una mano también? Ya ves. Jenny, ¿cómo has entendido que la putísima mierda que he dibujado yo era un corazón? Claro, ¿verdad? Porque estoy falta de amor, entonces... ¡Aaah! ¡Madre mía! Pero yo por qué me tengo que transformar... ¡Madre mía! Badabadom Badabadim 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 Badum Badum ... Lo siento mucho, perdonadme. Lo siento, peroThis va muy bien. Lo he matado yo. Lo he matado yo. Yo es que no, no, yo no recuerdo haber visto nada. ¡Ay, mi madre, no! Pero, pero, Jinjin, compañero, que yo te he visto hacer cosas… Que yo te he visto hacer cosas que estaban bien, pero que ha sido eso, pero que son… Que te llevan a la cárcel por menos. Se me ha echado el tiempo, lo siento, Felipe. ¿Qué tiempo? Se ha hecho una línea, yo puta. Es que todo es culpa mía, tío, he hecho el efecto dominó, tío. ¿Cómo lo ha robado? Es increíble cómo lo ha matado. Es increíble cómo lo ha matado. Es que se me ha hecho bola. Cómo lo ha matado. ¡Joder! Se me ha hecho puta bola. Adoro que Jinjin… Pidiendo perdón, según avanza el dibujo. Por favor. Hostias. Es que todo es culpa mía, tío. He hecho el efecto dominó, tío. Efecto dominó. ¿Cómo lo ha roto? Pero, tío, pero cómo se te… Pero vamos a ver. Buah. Gente, confían en mí. No se la vio venir, ¿eh? El caballero mató al caballo para robarle la cartera. Vale. Vale. Cuando ha pasado por mí, esto tenía sentido. Está muy bien, está muy bien. Está bastante bien. Es un poco el duve de Vendetta. Va. A mí me llegó eso. Vale, además… A mí me ha ido cayendo. Se aleja poco a poco, ¿eh? Sí, sí, se va yendo. Se va yendo, se va yendo de la escena del crimen. Parece un gran pozo. Parece un gran pozo. Está vivo el caballo. Por dios. Por dios. Me va muy mal el PC también. Hay que decir que me va muy mal el PC también. Si va yendo a matar caballo y va creando satisfacción, ¿sabes? No, 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 no. ¡Oh, maú! Nah, trole, trole ¡Lo ha matado, Carthus! ¡Lo ha matado, Carthus! Lo acabó matando, Carthus. Ay, Dios. Ya está. Ya está. El interrogante que te he interrogado. Hostia. Hostia. Pero… ¡Ay, qué buena! Qué buena. ¡Ah! Uno, pero el efecto… ¡Ah, este es el que no entendía nada! Me ha llegado esto y no entendía. Ah, yo pensé que era un manté. Mmm… Yo he sacado la mesa del foco. Es que… Yo he sacado la mesa del foco, tío. Esto degenera en algo que nos gusta mucho. No, no, no. ¿Ves? Mira, ya está. A mimir… No entiendo. ¿A mimir? ¡Ah! ¡Pues sí que estaba encadado! El señor Punto se pregunta si le están colando una… Fantástico, eh. Madre mía. Se lleva la mesa. Me creía que era una cartera o algo. El efecto de luz de la mesa me parece espectacular. Es lo mejor que está en la hostia. Gracias, gracias. Bonk. Wow. Está muy enfadado. Bonk. Bonk. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en Disney! La besta, gente. Todo es gracias a la besta. Señor brazo atracando a un banco a punta de pistola. Hostia, tío. Ah… Este era. Pobre banco. Míralo. Está triste. Guapísimo el primer dibujo. Vale bastante bien. Está llorando. ¿Se mantiene? ¿Se ve bien? Mira qué feliz. Yo al banco lo he personificado. Ahí está. Cuidado, eh. Está entrando, está entrando en el banco. Ojo. Ahora tiene más dinero. Ahora hay más dinero incluso. Claro, porque lo está atracando. Ahora lo da. Toma, que me lo llevo a quedar para nosotros, en verdad. ¿Te está arrepintiendo? No quiero saber nada de esto. Lo ha soltado, lo ha soltado. Ha soltado el arma y el dinero. El banco me roba los dólares. ¡Al final es el banco el que te roba! Al final es el banco el que roba. Al final es el banco el que roba. Al final es el banco preciosa, eh. ¡Qué bonito! ¡Hostias! El neoliberalismo vuelve a atacar. Fui a robar y me acabaron robando. Sí, tal cual, eh. Fui a atracar y al final acabo en un plan de pensiones. Eso es. ¡Qué bajo! Venga, venid, chicos, que quiero pelear. My axe is getting cold. Madre mía, que inter que soy. ¡Quiero pelear, que me aburro! ¡Mira tú, tanto bailar! ¡Punk! Por bailar, tío. Por ignorar mi daño. ¡Ay, qué risa! Si se ha muerto Cartus por ahí. Rojas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! El espacio muerto. ¿Me ha llevado esto? Vale. Ah, vale, vale. No sabía dibujar un camaleón, así que he hecho reptil. ¡Qué bonito! Y con la sombrita, qué bonito. Yo creo que me he equivocado. Pero, güey, le ha crecido la tula, eh. Se fue estancionando. Hostia, ahora tiene tetas. Ahora tiene tetas. Ahora tiene tetas. Tiene las cubres. Ahora está en el espejo, muérete. Pero… Junque pensaba que tenía un cuchillo. Pero ¿por qué tiene un cuchillo? Claro. Me ha pasado dos veces y seguía la vestida en casa. ¡Ay! ¿Por qué es Marte y por qué está muerta? Pero ¿por qué está muerta? ¿Y por qué está en el espacio? Recordaba un cuchillo. No sé por qué. Pero, vale. El cuchillo, vale. Pero ¿y el espacio? No sé. Está tomando el sol de noche en Marte. Es como muy del principito. Oye, un poquito pachucha, ¿no? La Kindred esta. Bastante pachucha, ¿no? Está malita. Está muy malita, ¿no? La Kindred. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Sión mata Sión! Mis Dorito con tanga rosa. Vaya. ¡Ah! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué sexy! Perdón. Mi pizza favorita con extra de tanga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ah! Pues este sí, sí. Esta es de tanga, ¿sí? ¿Tiene dos? Un señor mira con sabrosura una pizza con cartabones. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya no hay cartabones ni nada. Es una pizza. Hombre punto babea por pizza muy, muy mal hecha. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, es que es una masa de fauna! Hombre puto babeando por comerse tremenda pizza sin piña. ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene gracia que tu avatar Enoch sea una piña, también te digo. ¡Oh, es de verdad! ¡No lo ha cambiado! Es un agente infiltrado. ¡A mí me gusta anarquía, anarquía! ¡En la pizza no! ¡O sea, a ver! Por eso se alegra. También me gusta la lejía para limpiar y no me la... ¡Ja, ja, 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 ja! Está bien visto. Es que al Rakhal lo han visto, tío It's meee Bah, si hay a First Blood Esperemos que sea worth Un flamenco bailando flamenco en un tablao flamenco No ha llegado nada de esto No ha llegado nada de esto Algo habrá llegado Yo el flamenco lo he llevado Flamenco bailando flamenco entre cortinas Claro, es que un tablao flamenco ya era ¡Olé! Se entiende que es un flamenco, ¿no? ¡Olé! Menos mal Mi solución ha sido parecida a la de Jinjin Yo también me he quedado ahí Flamenco flamenco Flamenco, ole Más o menos Bueno, de momento el flamenco Ah, vale ¿Qué tipo de Eduardo Manobrocheta hace? Manos de barbacoa Manos de barbacoa, fantástico Vale, ya entendí, ya entendí No 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 Pero que bien me has dibujado Me ha gustado mucho Y a Bob Ross también Así que tenemos que tener cuidadito Cuidadito Hay que tener cuidadito Con el Urgot Que es muy fuerte en Erli Nos puede hacer solo aquí A la que pensaba Madre mía Es que no podía hacer más No se podía hacer más Fantástico Me encanta que el primero te llegue a ti Lo he cambiado Lo he cambiado Lo he cambiado un poco Al revés Vale Pero mira Con pepitas de chocolate No he hecho nada Uy que bueno Eso no es un escarabajo Un coche conduciendo Claro Pero vamos a ver ¿Qué tipo de Vin Diesel? O sea, si no lo ha hecho ni humano Porque está siendo conducido ¿Cómo coño hago que sea conducido Haciendo un humano? Pero O sea Joder Qué puta Joder Que bien sale esto Chaval La puta Qué bien sale esto Cel se queda calva Por el peso del príncipe Ay Dios Qué dolor Perfecto Uah Qué buena Chío Está muy bien Te pones a escalar Con el pelo de Rapunzel Y se queda calva ¿Qué me ha llegado a mí? Hostia Ya Tiene muchísimo dolor Por otra parte Rapunzel le dice al novio Que sus padres No están ¿De dónde está tirando? ¿Qué pedo es este? Mira que Mira la que Rapunzel Esperando a su príncipe En un pisito pequeño Está bien Está muy bien Rapunzel observa Por su ventana Diminuto hombre Punto Si le damos la vuelta No es sentido Es verdad Hay que darle la vuelta Si está llegando Se miran Empieza a subir La liamos Claro, claro Y ahí se le da calva Bueno, dándole la vuelta es genial Dale la vuelta es genial Lo hemos vuelto a hacer Mejor no lo puedo hacer Mejor no lo puedo hacer, eh No No lo puedo hacer Mejor No No Es duro El Seen Es duro El mono le roba la alfombra a Aladdin Ah, mira Ah, nos han traído Vale, ahora ha hecho lo que me ha llegado Vale Pero o sea, es España esa alfombra Mono torero se ríe de ti Es verdad Es la España alfombra Que buenísimo Abuela combinó la serie de ti Pero es que me llega esto ¿Qué cojones hago? Se quedaron La golosura Ay, Dios La golosura Matar a la pizza M Un momento, un momento Abuela gominola se ríe de ti Jugador, lector, biwet ¿Por qué? Porque es una abuela ¿Por qué sacas esto? Pues mira, es una abuela Porque tiene el típico moño de abuela Y está jajaja Y te está señalando a ti Y tiene gominolas Porque hay chiribitas Rojas y verdes Me fascina que tu mente haya dibujado con todo esto De una forma Lo único que he ignorado es La explicación tiene sentido Hay tantas explicaciones por encima Que tenían 50 veces más sentido Más fácil de pillar Como que era un mono No he visto la cola He ignorado la cola O sea, quiero decir Tú ves el pelo ese y dices Pues una abuela Pero es todo lo demás Es abuela gominola Tendría que haber puesto Abuela gominola mono Sí Mucho mejor Mucho mejor Lo he arreglado Tantos arriba Menos malza Tendría que haber Más fácil de ir ¡Suscríbete!